Bueno, la idea es hacerlo con artistas locales que canten en vivo, mientras tanto es pasarlo por televisión, ¿no es cierto?, por el Facebook de la Basílica, y que nos permiten un 30% del público que va generalmente a la plaza todos los años. Así que a lo mejor serían 2.000 o 3.000 personas. Eso tendríamos que ir viéndolos, cómo lo diagramamos para que puedan estar bien y con esta pandemia que no se contagien. Así que vamos a ver la cantidad que puede ser. Y bueno, hay artistas locales que van a tocar en vivo, y mientras tanto cambia uno con otro, vamos a editar artistas nacionales que tuvieron éxito en los festivales anteriores, y vamos a pasarlo en las dos pantallas, en la pantalla de atrás del escenario y una pantalla que va a estar cerca del público. Y bueno, la gente lo va a ver también por televisión y por el Facebook de la Basílica. ¿También van a poder tener algún tipo de servicios de bufé? ¿Están tratando de ver? Sí, sí, seguro que va a haber barrio. Mirá, el tema que se nos había, es más complicado que teníamos, es cómo elegíamos a la gente. Claro, van 10.000, 15.000 personas y tienen que entrar a lo mejor 2.000 o 3.000, lo que es cómo hacemos para elegirla, digamos. Entonces decíamos, nosotros siempre alquilamos sillas muy baratas para los que no pueden llevar sillones. Este año a lo mejor le decimos que no lleven sillones, vamos a poner en la página, que se anoten, para los tres días, viernes, sábado y domingo, hasta 2.000 personas, 3.000 lo que sea. Y ahí le vendemos unas sillas, que van a ser muy baratas. Entonces van a entrar los que realmente compraron las sillas. Como va a haber poca gente ese día, igualmente vamos a poner algo para que se venda, un puestito para que vendan pañales, pero bueno, vamos a tratar de empezar la campaña para donaciones el día 2 de enero, en algunos supermercados que colaboran con nosotros, que vayan dejando alimento y pañales para ver si podemos juntar, porque realmente fue una preocupación del Hospital de Niños y de Cáritas de este año para ver si le vamos a dar las donaciones. Así que vamos a tratar de conseguir lo más posible. Por último, ¿cuánto los artistas están tratando de definirse? ¿Ya se han definido? Mirá, nosotros ya hablamos con Coti, por ejemplo, bueno, de la provincia y de Coti, que siempre va al festival y canta folclore, podemos traer de la provincia, pueden venir, cantar e irse, digamos, entonces hablamos con Monchito Merlo, bueno, estamos con varias, algunas tratativas, pero tienen que ser de la provincia. Creemos que podemos armar una linda cartelera y entretenida, va a haber mucho chamamés, chacadera, así que bueno, vamos a ir comunicando poco a poco.